Dado el triángulo ABC, entonces a este ángulo se lo pone el lado B, a este ángulo se lo pone el lado C, pero en minúscula. Voy a trazar la bisectriz, la bisectriz, entonces por acá le pongo teta, teta, mira que lindo, teta, teta, es una bisectriz, lo divide en partes iguales. Y llamaré bisectriz relativa al lado A, bisectriz relativa al lado B, lo llamo beta sub A, y es la bisectriz relativa al lado qué? Ah, porque esto sería el lado A, esto es una bisectriz. Y se cumple que la bisectriz relativa al lado A va a ser igual al doble producto, doble producto de los lados, sobre, 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 atención, la suma de los mismos, qué bonito, por el coseno del semiángulo de donde parte dicha, de donde parte dicha bisectriz. Es el doble producto entre la suma por el coseno del semiángulo de donde parte dicha bisectriz. Ahora, es obvio, Petiríos, que a esto si te da la gana la llamas a medios, a esto lo llamas qué? A medios, no es cierto, porque dice, tris.